Es una dicha tenerte Jesús Es una dicha tenerte Jesús Para que en mi corazón Con él me siento feliz Y yo soy el hombre que confió Confiada estoy en tu amor Ay, yo lo diré Yo soy muy dichosa Porque tengo a Cristo Hoy puedes seguir a Él Y dichoso también serás Yo soy muy dichosa Porque tengo a Cristo Hoy puedes seguir a Él Y dichoso también serás Acércate amigo Cristo te llama Él te quiere salvar Música No me canso de cantar No me cansaré jamás De decirle a toda aquel Que me puedan escuchar No me canso de cantar No me cansaré jamás De decirle a toda aquel Que me puedan escuchar Yo soy muy dichosa Porque tengo a Cristo Hoy puedes seguir a Él Y dichoso también serás Yo soy muy dichosa Porque tengo a Cristo Hoy puedes seguir a Él Y dichoso también serás Muchas gracias señores Por la oportunidad de grabar Esa sexta profesión Con el ministerio Lluvias de gracia Te adoramos Música 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 Música